hola a todos bienvenidos a figuras muy top os traigo otro nuevo unboxing antes de nada recordaros si queréis ver más unboxing y todo lo que vamos trayendo sigue nuestro canal para ver las notificaciones muy simple como siempre hoy os traigo el nuevo funko que por fin tenemos aquí de my hero academia infinity e infinit de que os enseño siempre la caja por delante el lateral donde sale la figura lo que vamos a tener la parte de detrás salen todos los que salen en esta misma tirada el ventanal con el nombre el 1008 creo que si la parte de arriba siempre con media cabeza la parte de abajo con el nuevo código y procedemos al unboxing para que veáis que os vais a encontrar si habéis visto la foto de esto con fondo blanco pues aquí lo veis real vale este viene con doble plástico no sé si lo veis bien exacto es eso es eso ya promete con los estas figuras vienen así promete eso es porque el punto es bastante grande así que voy a dejar esto en un lateral lo hago por aquí y vas es no es muy pesado para todo lo que tiene y es muy bueno buenísimo está muy muy currado vale de hecho que el y creo que se llama el y no el y sí para lo pequeña que es está bastante currado vale os lo enseño por delante los efectos de la cara están bastante bien los efectos de los ojos están bastante bastante currados vemos a eri ahí detrás y el efecto me gusta mucho exacto esos efectos vale en comparación como como hacían los funcos antes y como se hacen ahora realmente es bastante bastante bueno vale os lo dejo por aquí y ahora enseguida os enseño con mejor detalle para que apreciéis más solo la figura y que no tengáis nada por detrás o mi careto viéndolo vale dejo por aquí infinito o infinite bueno si es que es que es que es infinite de q with el número 1008 my hero academia seguimos con más figuras mucho muchas gracias y 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 Gracias por ver el video.